Mi nombre es Amber Cavanaugh y vivo en Canadá, en la isla de Vancouver. La historia que les comparto se remonta al 22 de diciembre de 2021. En ese momento, tenía 40 años. Me encontraba en la cúspide de mi carrera. Me encantaba mi vida y estábamos superando la etapa post-COVID para celebrar la Navidad. Pasamos el día construyendo casitas de jengibre y pasando tiempo en familia. Aquella noche, nos encontrábamos en el sofá, viendo una película de Navidad, cuando, de repente, sin previo aviso, experimenté un dolor de cabeza intenso. Yo solía padecer dolores de cabeza ocasionales, generalmente tensionales y cefaleas, pero ese fue diferente y superfuerte. No podía abrir los ojos, lo que indicaba que se trataba de un tipo de dolor de cabeza peculiar. En ese momento, les comuniqué a mi familia que no me sentía bien. Debía encargarme de cocinar la cena de Navidad para unas 30 personas al día siguiente, así que decidí retirarme a descansar. Eran solo tal vez las 9 de la noche. Cuando ya estaba en la cama, eran alrededor de las 10 en punto, o 10 y media de la noche. Le envié un mensaje a mi marido desde el dormitorio porque él estaba viendo una película. Le dije, me duele tanto la cabeza que ni siquiera puedo ver bien. ¿Puedes traerme un Tylenol? Y eso fue todo. Me lo trajo, me lo tomé y me quedé pensativa. Al rato, me quedé dormida. Caí en un estado de inconsciencia. Más tarde me di cuenta que mi dolor de cabeza se debía a la disección de mi carótida en el lado izquierdo, lo cual es un dolor muy malo, intenso y doloroso. Así que me quedé dormida. Mientras mi familia se fue a la cama de una forma normal, yo me desperté alrededor de las 4 y media o 4.40 de la mañana. Y me desperté pensando que todo era un sueño y que mi cama estaba muy alta. El derrame fue en el lado izquierdo de mi cuerpo, afectando completamente mi lado derecho. Pude levantarme sin darme cuenta de que tenía el lado derecho completamente paralizado. Al intentar ponerme de pie, mi lado derecho cedió. Y me desplomé en el suelo, aún sin comprender completamente lo que estaba pasando. Resultó que mi arteria carótida se había disecado, desencadenando así un derrame cerebral completo. Se trataba de un accidente cerebrovascular isquémico. Y el hemisferio cerebral izquierdo se vio afectado, al igual que la motricidad fina. Detectar un ictus a tiempo puede detenerlo o prevenir déficits. Pero lamentablemente, no me desperté a tiempo. Y la afectación se extendió por todo el lado izquierdo. El derrame primario causó, sin que me diera cuenta, un derrame secundario en el lóbulo frontal. Lo que resultó en la pérdida de dos tercios del hemisferio izquierdo del cerebro. Así que me caí al suelo y no entendía lo que estaba pasando y todavía pensaba que estaba soñando. El cerebro no me indicaba la parálisis y la confusión se apoderó de mí al no comprender por qué no podía moverme ni hacer nada. Y entonces pensé, solo tengo que llegar hasta el sofá. Necesito llegar a la sala de estar y buscar a mi marido, ya que yo tampoco podía hablar. No podía gritar. No podía hacer ruido. Así que intentaba llegar arrastrándome por el suelo y no podía. Pero había una pared justo allí. No sé cuánto tiempo estuve intentando arrastrarme. Me pareció mucho tiempo, pero probablemente solo fueron unos minutos, tratando de hacer ruido. Di cinco golpes súper fuertes contra la pared. Mi marido se sobresaltó al escucharlo. Pero como no oyó nada más, se volvió a dormir. Así que entré. Y al mismo tiempo, desperté a mi madre porque vivía en nuestra casa. Y entonces ella se quedó pensando, ¿qué pasa? Y luego subió justo después de él. Y él entró en la habitación. Trató de levantarme. Y se quedó pensando, ¿qué estás haciendo en el suelo? Trató de levantarme por debajo del brazo. Algo muy difícil, ya que es como levantar peso muerto. Y él se quedó pensando, ¿qué está pasando? Así que me tumbó, encendió la luz, me dio la vuelta, me miró a la cara y me dijo, Creo que estás sufriendo un maldito derrame cerebral. Cuando llegué al hospital, aún mantenía plena conciencia. Al dirigirme al área de triaje, los paramédicos charlaban y se reían, sin prestarme atención. Incluso había una enfermera que estaba ocupada registrando a otros pacientes. Giró la cabeza, me miró y dijo, ¿Qué están haciendo? Está claro que está teniendo un derrame cerebral. ¿Qué estáis haciendo? Acto seguido, cogió el teléfono y avisó a la unidad especializada en accidentes cerebrovasculares. A partir de ese momento, todo se desarrolló de manera muy rápida. En un par de minutos, fui trasladada a la ciudad. Durante la tomografía computarizada, vino mi marido. Fue entonces cuando observaron la disección carotidia y el extenso derrame cerebral que aún persistía en mi cuerpo. Aunque me sentía un tanto desconectada, podía escuchar sus conversaciones sobre las posibles intervenciones, sus riesgos y beneficios. Ante la ineficacia de la medicación TPA, la cual tiene una tasa de éxito del 50% y un riesgo de mortalidad instantánea elevado, la única alternativa restante era la cirugía cerebral. Lamentablemente, este procedimiento no estaba disponible en el hospital local, por lo que era necesario un traslado urgente en helicóptero. Sin embargo, surgió un inconveniente. Se avecinaba una tormenta y la aeronave mostraba reticencia a desplazarse. La enfermera jefe cogió el teléfono y, con vehemencia, insistió en que mi hijo debía llegar de inmediato. Los profesionales médicos sugerían que se despidiera, ya que las perspectivas de llegar al siguiente hospital eran sombrías. Escuché sus esfuerzos para convencerlos. No permitiré que estos niños vean morir a su madre en Navidad. Tienen que venir. Es un trayecto en helicóptero de 15 minutos, así que deben venir. Finalmente, accedieron y el helicóptero llegó. En ese momento, apenas conservaba la conciencia. Recuerdo a la gente despidiéndose. Recuerdo a mis hijos despidiéndose. Algunos familiares se unieron en ese momento. La gente se estaba despertando, y alguien de mi familia llamó a mis otras hermanas y otros miembros de la familia. Entonces, vinieron para despedirse de nuevo, conscientes de la magnitud del daño y la probabilidad de que no sobreviviera. Las despedidas se sucedieron mientras me preparaban para el vuelo de vida, atándome debido a mi incapacidad para moverme. En ese instante, el día era hermoso, con un sol radiante. A pesar de la gravedad de la situación, el paisaje parecía resplandecer con una belleza inusual. Eran alrededor de las nueve de la mañana cuando me llevaron apresuradamente hacia el helicóptero. Sorprendentemente, permitieron que mi esposo se uniera al vuelo de vida, una excepción a la norma debido a la creencia de que podría no llegar con vida al destino final. Abordamos el helicóptero, despegamos, y al ganar altura, el viento sopló a través de la ventanilla y me dio en la cara. Fue entonces cuando experimenté una transición. Tan pronto como el sol tocó mi cara, todo cambió. Estaba en un estado diferente. Aunque mi cuerpo aún luchaba por la vida, sentí una desconexión con él. Abrí los ojos y me encontré en un hermoso jardín, donde la hierba y el agua tenían una calidad indescriptible. Nunca antes había sentido algo así. Perdí la noción del tiempo sintiendo la textura de la hierba bajo mis pies. Más tiempo del que dediqué a la decisión de regresar. Sabía con certeza que estaba allí para tomar una decisión. Y esa elección era solo mía. Mi experiencia difiere de muchas otras porque no sentí ninguna presión. Todo resplandecía con la luz divina. Todo irradiaba amor. Y no estaba sola. Mi guía, a quien había llegado a conocer bien desde que acepté mis dones, estaba presente. Nos sentamos juntos en un banco y luego caminé de manera extraña. Tal vez extraña para algunos. Mi esposo y mis hijos también estaban allí, aunque no intercambié palabras con ellos. Mi creencia, incluso antes del accidente cerebrovascular, era que nuestros seres superiores siempre están en el otro lado, conectados no solo con nosotros, sino también con todas las otras vidas que vivimos. Vi a dos de mis animales que ya habían fallecido, e incluso vi a uno que aún estaba vivo, pero, sin yo saberlo, fallecería antes de que yo saliera del hospital. Mi suegra había fallecido en 2011, y junto a ella había un enorme grupo de personas, docenas y docenas, tal vez incluso cientos. Inicialmente, me resultó extraño, ya que no creía conocerlos. Sin embargo, al enfocarme, percibí que todas mis otras vidas estaban allí para brindarme apoyo. Aunque parecemos separados, todos somos uno. Mis guías desempeñaron un papel crucial y me informaron que debía decidir si quería regresar al mundo físico o quedarme en el otro lado. Desde una perspectiva humana, algo interesante fue que me veía a mí misma, como la mejor versión de mí misma. Tenía 40 años en ese momento, pero aparentaba tener 25. Llevaba un precioso vestido blanco de ojal. No tenía arrugas, y no tenía leyes o peso como pesadez. No tenía dolor. Aunque mi cuerpo físico en ese momento todavía estaba en el helicóptero, me aferraba a la vida. Intentaban mantenerme con vida para llevarme al siguiente hospital para que me operaran del cerebro. Mi guía me dijo lo que pasaría con cualquiera de las dos opciones. Una vez allí, me enteré de todo. Lo entendí todo. Cada elección y decisión que había tomado en mi vida tenía sentido. Todas las lamentaciones como ser humano o las cosas que había hecho para herir a la gente tenían sentido. No había dudas. La vida ha sido planeada para aprender, para decirnos cómo estamos haciendo las cosas, sin la existencia de juicios. No había ni un momento en el que sintiera que tenía que arrepentirme de alguna de mis decisiones. Poseer ese entendimiento y la facultad de despojarme de la amnesia humana con la que nacemos, destinada a nuestra supervivencia en este plano terrenal, facilitó considerablemente la toma de esa decisión, ya que me permitió distanciarme un poco de la situación. Me mostraron las vidas de mis hijos y mi esposo si no volvía. Pero no sentí tristeza, ya que intuitivamente sabía que también habrían elegido y planificado esas vidas. También me enseñaron lo que haría si volvía, escribir libros y compartir mi experiencia para ayudar a otros a comprender el regalo que nos han dado para aprender. Aprendí sobre mi futuro y el desafío que enfrentaría en los próximos 18 meses después del ictus. A pesar de la dificultad, sentía que podía manejarlo. Sin embargo, también me dijeron que los próximos 18 meses, especialmente los 6 u 8 primeros, serían los más duros que enfrentaría en mi vida. Aunque no he llevado una vida fácil en absoluto, es como si estuviera distante de esos desafíos. Aunque reconocía que sería una experiencia difícil, la maravilla que experimentaba en ese lugar me hacía sentir que podía manejarlo. No me di cuenta completamente de cómo sería estar completamente paralizada y no ser capaz de hablar. Mi cuerpo en ese momento estaba inmovilizado y no podía hablar. No podía realizar tareas básicas como comer, beber o ir al baño. Sin embargo, no sentía que tuviera que hacer algo de una forma u otra. Me permitieron explorar todas las opciones y decidir qué sería más cómodo para mí. Experimenté una guía energética de Dios. Aunque no veía a Dios como la figura tradicional de un anciano blanco, lo percibía más como una energía. Otra cosa interesante fue que no había palabras. Todo era telepático. Tan pronto como estuve allí, comprendí sin la necesidad de palabras. Aunque solo estuve unos minutos, me sentía como si hubiera estado allí durante 50 años. Estuve en el helicóptero hasta que aterricé. Llegué al siguiente hospital, donde experimenté un gran ataque debido a la inflamación cerebral. Mi guía me dijo que si iba a morir, tendría ese ataque. Y los médicos intentarían reanimarme, haciendo que entrara y saliera de la conciencia. Según mi marco de tiempo físico, estaba destinada a morir a las 12 y 22 del 23 de diciembre. A pesar de seguir viva, mi conexión con el cuerpo era tenue. Estaba en el otro lado. Cuando finalmente tomé la decisión de volver, nadie me presionó. Simplemente me mostraron mi pasado, presente y futuro. Con cualquiera de las dos opciones. Decidí volver, y en el momento en que tomé esa decisión, salí del jardín, y eso fue todo. Me quedé perpleja, pensando, ¿qué está sucediendo? Sin embargo, no volví directamente a mi cuerpo. En lugar de eso, entré en lo que podría describir como una sala de espera llena de luz. No era una sala de espera convencional. Era más bien un espacio lleno de luz donde podía mirarme a mí misma. Aunque podía ver a mi familia, mi alma volvió a conectarse con mi cuerpo. Y ahora tenía la opción de decidir si quería experimentar el ataque, que podía ser muy doloroso y yo no quería. Así que me quedé mirando. Pude presenciar cómo mi cuerpo, en el hospital, comenzaba a tener convulsiones. Las grandes convulsiones dan mucho miedo y tardan mucho en parar. Una vez que cesaron, mi cuerpo entró en un estado casi comatoso y me sumí en un profundo sueño. Fue en ese momento cuando volví a fusionarme con mi cuerpo. Me encontré nuevamente en la sala de espera llena de luz, pero esta vez ya no estaba allí. Estaba totalmente inmersa en mi cuerpo. Fue una transición de luz a una especie de oscuridad y dolor, según recuerdo. Luego, todo se volvió una espera. El médico llegó y explicó que inicialmente me trajeron para una cirugía cerebral. Pero después de revisar la resonancia magnética, se dieron cuenta de que el daño era demasiado extenso. Aunque podrían extraer el coágulo del pequeño derrame, existía un riesgo considerable de más del 70% de que provocara otro derrame en el otro lado del cerebro y que falleciera de todos modos. A pesar de las probabilidades, milagrosamente no morí en esas primeras 24 horas. Me sacaron de la UCI y en los siguientes días, los médicos, incluido el neurólogo, afirmaron que esta sería mi vida. Necesitaría cuidados continuos, con un catéter, ya que tendría incapacidad para comer, siendo alimentada a través de un tubo nasal, y sin poder caminar, ir al baño ni moverme para evitar escaras. Aunque me advirtieron que, probablemente, estaría en el hospital durante mucho tiempo, intentarían rehabilitarme o trasladarme a un centro de rehabilitación, la posibilidad de ser así para siempre estaba sobre la mesa. Sin embargo, contra todas las expectativas, comencé a recuperarme hora tras hora. El 27 de diciembre, caminé por primera vez. Fui al baño, que estaba al otro lado. Me gustaría decir que ese fue el momento más emocionante de mi vida, porque nunca me he sentido más en paz, maravillosa, arraigada o perteneciente. Simplemente quiero que la gente entienda que podemos elegir. Podemos elegir lo que aprendemos y venimos aquí con el propósito de aprender. Por otro lado, todo en este lugar terrenal es ruidoso y caótico. Desde mi perspectiva, y basándome en lo que he presenciado, no existe un infierno, castigo ni juicio. En ese lugar, solo hay amor, y venimos a este mundo para experimentarlo en todas sus formas. Entonces, la razón por la que estamos aquí es para aprender que como seres humanos no elegimos nuestras lecciones. Estas se eligen antes de venir aquí, y tenemos el poder de decidir cómo aprenderlas y experimentar nuestras vidas. El aprendizaje y la dirección en la que enfocamos nuestra atención durante este proceso son los elementos que nos impulsan hacia adelante. Por lo tanto, no es un castigo. No es un juego cruel de Dios o de nuestras guías en el otro lado, diciendo, aquí tienes, toma esto, afronta las consecuencias. En cambio, son nuestros guías, Dios y todos aquellos a quienes amamos, afirmando que saben que somos lo suficientemente fuertes para navegar por esta vida. Están dispuestos a caminar a nuestro lado mientras aprendemos estas lecciones. Si optamos por ignorarlas, continuarán presentándose. El enfoque está en comprender cuáles son esas lecciones. Este es el propósito de nuestra existencia, aprender y avanzar. Y a medida que caemos, siempre hay un amor familiar en nuestros ojos mirando al cielo, anticipando nuestro ascenso.